...salvación entrando a este partido. Carlos Reynoso festejaba el cumpleaños, pero le iban a jugar la fiesta rápidamente. Aquí iba a aparecer el servicio de Oscar Rojas y Tony López, de cabeza, abría el marcador, las águilas arriba, 1 a 0. Pero no había terminado. Cuatro minutos después, Sandoval le cuela la velocidad por la banda izquierda, se entra y aparecía nuevamente Tony López para poner el 2 a 0. Luego, vean esto, América se aviva, Pavel cobra rápido y Ángel Reina se entra por derecha y aparece Tony López para poner de esa manera el 3 a 0 y completar su propio hat-trick. La repetición se ve como el árbitro había señalado primero a favor de Querétaro y después cobró a favor de América. Los jugadores se quejaron ampliamente y también el director técnico Carlos Reynoso. Pero igual nada iba a cambiar en ese momento. Ahí está Reynoso, que cumple años, ¿eh? Qué pesado, la verdad. 83 años, Jessy, lindo regalo, justo el América, ¿no? Aquí, Tony López habilitando a Ángel Reina, 4 a 0 estaba el marcador. Luego, Pavel le va a poner un servicio largo a Alfonso Sandoval, Sandoval, que llega por derecha, entra al área y dispara cruzado para el quinto. Y luego, otra vez Sandoval por izquierda, secuela y centra sobre la línea de gol. Daniel Márquez anotaba de cabeza. Primera vez desde el 2004 que un futbolista de la América marca tres goles en un partido. El último en hacerlo fue Cuauhtémoc Blanco.